Hola mis queridas amigas de YouTube, paso por aquí primero que todo para saludarlas y segundo porque quiero contarles en que ando por estos días. Bueno, he recibido muchos mensajes de ustedes acá en YouTube y me escriben que quieren aprender a hacer el corpiño básico de blusa para dama. También las chicas del programa de pijamería premium todo el tiempo me están pidiendo y me están diciendo pues que quieren aprender. Así que por esta razón he decidido sacar mi primer taller del corpiño básico para dama. Este es un taller corto e intensivo que solo dura una semana. En este taller virtual vas a aprender totalmente desde cero y sin necesidad que tengas ninguna experiencia en costura a hacer un patrón básico para blusa de dama totalmente personalizado y a la medida. Te voy a enseñar todos los secretos para que aprendas a personalizarlo y obtengas una horma perfecta sin importar el tipo de cuerpo que tengas. Juntas descubriremos la importancia que tiene tener un buen patrón base para desarrollar cualquier tipo de prenda que deseemos. Y te preguntarás ¿qué voy a aprender en este taller? Los temas que encierra el taller son Primero, comenzaremos familiarizándonos con las herramientas, insumos y telas que utilizaremos a lo largo de todo el taller. Segundo, conoceremos conceptos básicos como que es un patrón, marcas de los moldes, siluetas y volúmenes. Tercero, aprenderás a identificar qué tipo de cuerpo eres. Cuarto, aprenderemos a tomar las medidas necesarias para hacer nuestro patrón básico. Quinto, comenzaremos a hacer totalmente desde cero nuestro patrón básico. Iniciaremos con el corpiño, delantero y espalda. Además, le haremos los ajustes necesarios. Sexto, haremos nuestro patrón básico de falda, delantero y espalda. Séptimo, trabajaremos en nuestro patrón de manga básica. Y ocho, cerraremos nuestro taller con la confección de una blusa, camisera a la medida y personalizada, donde vas a poner a prueba todo lo aprendido. Te voy a enseñar a transformar el molde y cortarla, y también a confeccionarla paso a paso, y a que le des unos acabados de look. También te voy a enseñar a que aprendas a modificar ese mismo molde básico y logres crear diferentes versiones de la misma blusa. Este taller también cuenta con un grupo de apoyo en Facebook, donde resolveremos todas las dudas que surjan durante el proceso. Además, podrás interactuar con muchas otras mujeres que también tienen los mismos intereses que tú. Mi promesa para ti es que al finalizar este programa, serás capaz de crear totalmente desde cero un patrón básico para blusa de dama, personalizado. Y repito, no importa que no tengas ningún tipo de experiencia en costura. También podrás confeccionar tu primera blusa a la medida, con una metodología muy fácil y sencilla de seguir, la cual te va a permitir lograrlo, sin morir en el intento. Además, con la ayuda de tu creatividad, serás capaz de personalizar el molde y modificarlo de diferentes formas. Es decir, que podrás hacer otras blusas con diferentes diseños a partir del mismo molde. Este taller empieza el día 27 de septiembre. Son clases pregrabadas, pero voy a estar dando soporte toda esa semana. No vas a estar sola, yo te voy a acompañar para resolver todas las dudas que surjan durante el proceso. Si deseas inscribirte a este maravilloso taller, solo tienes que ir al enlace que encontrarás debajo de este video e inscribirte inmediatamente. O si aún tienes alguna duda, inscríbeme al WhatsApp que también encontrarás el enlace debajo de este video. Nos vemos dentro del programa.